Hola amigos, por acá nuevamente, que rico compartir con todos ustedes, estoy aquí en compañía de Alejandra, Alejandra que dice? Alejandra García, Alejandra García, vea, ella es una hermosa chica, ella está en esa labor de vender el pinto, ahí, pues, observen ahí el equipo, vea, el equipo móvil, ella es pintora, como se le puede decir a Alejandra, pintora, vendedora de pinto, Ah, bueno, que bueno, Alejandra, yo quiero compartir con ustedes este video y que todos los que nos ven se enteren de lo que estamos haciendo acá en Colombia, esas mujeres hermosas, esas mujeres que ejercen esa labor, esa profesión por buscar ese trabajo y difundir que la gente se mueva en esa labor, como tú, a ver, cuéntanos, ¿cuántas llevas en esa labor, Alejandra? En la labor de vender café, llevo cuatro años, trabajo independiente, soy una mujer independiente y, pues, me va súper bien, me va súper bien, ¿cuánto llevas acá en Armenia exactamente? Cuatro años, ¿cuatro años? Soy de Calarca, pero trabajando en Armenia cuatro años. Ah, bueno, bájese el tapabocas para que toda la ciudadanía la enfoque mejor. Yo soy de Calarca, pero llevo cuatro años trabajando acá en Armenia, vendiendo café, ambulante, independiente. Y hasta el momento la ciudadanía de Armenia la ha respetado, la ha tratado bien. No, súper bien, súper bien. Lo importante es que las damas muestren esa compostura, ese respeto, que atiendan bien a la comunidad, a la sociedad, a las que también, a todas las personas que también consumen ese producto que usted vende. Sí, señor. Eso es lo importante, obsérvela a ella y vea, una chica linda, hermosa, qué rico compartir eso con toda la comunidad de Armenia. Alejandra, otra cosa que le quiero preguntar, ¿usted por qué hizo esto? ¿A qué es debido a que llegó a extremos de ponerse a vender tinto? Eh, pues anteriormente trabajaba en una panadería y pues resulta que me ganaba menos del mínimo allá. Eh, decidí independizarme porque los ingresos son más... Sí, muy bajos. Sí, no, de venero café me incrementaron y por el horario, porque manejo mi tiempo, manejo mi sueldo, entonces, más que todo por eso. ¿Usted le trabaja a alguien más o usted es su jefe directa? No, yo lavo el café, yo lo traigo, yo lo meto. Eso, ¿cuántos porrones más o menos traes? Yo trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde y mi meta es 11, 12 termos, más o menos da el coste de 60, 70 mil pesos. ¿Usted dice que de la mañana sale a qué horas? A las 6 de la mañana, empiezo a laborar. A laborar, eso, y está terminando más o menos promedio. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Ah, qué bueno. La felicito por esa labor que usted desempeña. Amigos y todos los que nos ven por este medio de comunicación en Teres, en vez de a esa labor que hace Alejandra, ese esfuerzo para conseguir ese sustento para su familia. Alejandra, otra cosa, tú eres solita, perdóname que le pregunte. ¿O tienes? Madre y cabeza de hogar. Madre y cabeza de hogar, sí, miren eso, madre y cabeza de hogar, qué bueno. Bueno, felicitaciones para Alejandra y gracias a todas esas personas que nos ven. De fíjate a Alejandra de toda esta comunidad. Bueno, gracias, muy amables. Gracias a Alejandra por esas palabras.